La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Ploto. Muy buenos días Honduras, ya son las 11 de la mañana de hoy, sábado 24 de noviembre del 2018. Amigos, les informo que debido a que las radio emisoras por donde transmitimos nuestros sorteos tienen un compromiso con uno de los partidos políticos, la difusión de este sorteo será posterior a la hora del sorteo en vivo. Les recuerdo que cada uno de nuestros sorteos televisados son totalmente en vivo. Ahora, jugadores, acompáñenme a pegar y a ganar con la jugada millonaria de Pega 3, donde ustedes pueden ganar un millón de lempiras al pegar y al ganar. Conoceremos el primer número seleccionado. Este es el 41, el segundo número. Es el 26, el tercer número ganador. Es el 51, los tres números ganadores son 41, 26 y 51. Ahora, acompáñenme a multiplicar su dinero con premiados MIG y ganar mil veces su inversión. Conoceremos el primer número seleccionado. Este es el 5, el segundo dígito. Es el 5, el primer número premiado. Es el 55. Conoceremos el segundo número ganador. Este es el 8, el segundo dígito. Es el 2, el segundo número premiado es el 82. Los dos números premiados son 55 y 82. Soñadores, ahora haremos de sus sueños una realidad con la diaria y podrán ganar 60 veces su inversión. Pero antes les quiero contar que el día de ayer en el sorteo a las 9 de la noche, el número afortunado fue el 30 con su símbolo de sueños Bolo, con el cual separó más de 2.300.000 lempiras. ¡Felicidades! Ahora conoceremos el primer dígito seleccionado. Este es el 0, el segundo dígito. Es el 3, número ganador para la diaria. Es el 03 con su símbolo de sueños muerto. El cuadro del cuerpo lo pueden encontrar por el antebrazo derecho. Los números que le relacionan al 03 son el 50 y el 28. Ahora, jugadores, conoceremos el número ganador para más uno. Y este es el 4, el número ganador para la diaria es el 03 muerto. Y para más uno, 03 más cuatro. Muchas felicidades. Amigos, me despido agradeciéndoles a todos por su fiel sintonía y los esperamos en cada uno de nuestros sorteos. Hasta luego. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto. ¡Sorteo Loto!